Inspector Geek Es hora de un Flash Review Jairus Jairus es uno de esos juegos con los que me siento forever alone al momento de hablar de él Hey, ¿alguna vez jugaste Jairus? No Hey, ¿alguna vez escuchaste de Jairus? No Jairus 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 No, 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 no Pues no tienen idea de lo que se perdieron Este juego no es solo uno de los mejores juegos de Nintendo que jugué en sus tiempos Sino uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida Este juego comienza con la trillada historia de salvar al mundo de este sujeto ¿Quién es este sujeto? Es El villano Eh, no, en serio, eso es lo único que dice la historia Cuando estaba pequeño y no sabía inglés Pensaba que seguramente esta historia era épica O algo por el estilo Pero ahora que ya sé inglés Eh, no Simplemente el universo está en peligro y tienes que salvarlo Literalmente Eso es lo que dice la historia Bueno En realidad no se necesita saber de la historia de este juego Porque Jairus es simplemente genial Jairus es testamento viviente de una muy extraña clase de shooter Que nunca fue muy popular llamada Tube Shooter Lo cual prácticamente significaba que en lugar de ver toda la acción de lado a lado La acción en Jairus está desde la perspectiva del piloto de la cámara En palabras sencillas Es como estar jugando a Star Fox Pero a la hipervelocidad de Star Wars ¿Ven esas estrellas del fondo? Esas no son partículas generadas por el motor del juego Eso es viajar a hipervelocidad Fuck yeah Y si algo recuerdo de este juego Es que estaba maldita sea increíblemente difícil No tengo idea como jugaba esto de niño Estuve cerca de acabármelo varias veces Pero sinceramente está prácticamente imposible ¿Ustedes creen que Battletoads es difícil? Ha Se nota que no han jugado Jairus Por alguna extraña razón la historia de este juego se lleva a cabo en nuestro sistema solar ¿Qué tan genial es eso? Empiezas en el planeta Pluto Y terminas en el planeta Tierra Oigan, esperen ¿Pluto todavía es un planeta? Los jefes de este juego son la razón principal por la que debes cuidar tus vidas a toda costa Al comienzo serán como ¿Es acaso esto una broma? Y para el final del juego Estarás rogando a Dios por piedad Oh por Dios Esto está imposible El último planeta al que pude llegar cuando era niño fue a Venus Pero llegar al Sol era prácticamente imposible Bueno, eso no fue hasta que recurrí a mi buen amigo el emulador Hey, no me critiquen Iba a vencer a este último jefe Aún así tuviera que romper las reglas Por cierto, el jefe final es el Sol Y después, un ojo gigante Entonces, ¿Quién demonios es este sujeto? Ah, divina continuidad en los videojuegos Un gameplay de lujo Una música que recordarás el resto de tu vida Y un reto que hasta la fecha Hoy me hace volver a jugar este maravilloso juego Amigo, si no conoces a Jairus Amigo, estás perdiendo de un juego increíble Consíguelo y juégalo ahora mismo Definitivamente, salvar al universo nunca pasará de moda Hoy puedo dormir en paz Porque hoy, dormiré sabiendo Que el universo está en paz Esto fue otro Flash Review De Inspector Geek